Muchos años y torneos que pasaron, que nos vieron mirando con la nariz pegada frente al vidrio como todos jugaban mundiales o Juegos Olímpicos. La costumbre de hinchar por otras elecciones, con la sensación de que nuestro momento ya había pasado. Desde medallas en blanco y negro, hasta goleadores olímpicos que cada vez quedaban más lejos. Sin embargo, otra vez nos ilusionamos, y de la mano de un loco que nos invitó a soñar, comenzamos en nuestra casa este camino mostrándole al mundo que estábamos juntos. Triunfos que emocionaron, de verdad que emocionaron. Ganamos en lugares que nunca habíamos ganado y nos dimos el gusto de inaugurar nuestra nueva joyita gritando como más nos gusta. Somos uruguayos, los mismos de Maracaná, los que saltamos con Laza y pedaleamos con Winans, los que pateamos con Suárez y los que cantamos con Dresler o la vela. El que se levanta a las 5 a laburar, el hermano que lleva a los suyos a la escuela, los que son padres, los que son madres y los que son padres y madres, los que cuando todavía falta, dan un poco más. Entonces, ¿cómo nos vamos a soñar si en el costado hay un tipo que las vivió de primera mano y adentro nos representan esos que son iguales a nosotros? Desde Playa Pascual, Artigas, en Esteban, en Luciano, en Matías, en cada camiseta celeste confiamos. Escriban la historia muchachos, guarden su nombre para siempre en este deporte que amamos. Pero ¿qué les vamos a pedir si más que nadie quieren lograr esto? Así que por ustedes, por nosotros, por María, por José, por Leandro y por Sebastián, por los 3 millones, arriba Uruguay, los queremos. De acá está Chile.